Este martes a las 16 horas 30 llegaron hasta la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral de Zamora Chinchipe simpatizantes y candidatos con sus respectivos suplentes a inscribirse para asambleístas provinciales Ángel Osvaldo Carrión Intriago con su alterno Alba Joana Pucha Córdoba y Lili Marta Martínez Mejía con su suplente José Luis Mesa Ochoa Que hay que reformar esta ley de la Asamblea General de Tránsito Vamos a apoyar a la minería artesanal y pequeña minería Nos esforzamos día a día por obtener el beneficio para la ciudadanía Mientras que a las 19 horas llegaron en caravana simpatizantes y militantes del Partido Socialista Frente Amplio para la inscripción de sus candidatos para asambleístas provinciales Diego Esparza Aguirre con su alterno Cleber Leonardo Quillis Salinas y Mari Herrera Herrera con su suplente Flor de María Revilla Blasio Tenemos formación política, tenemos capacidad para poder ser la voz de Zamora Chinchipe en la Asamblea Nacional Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, este jueves a las 10 de la mañana inscribirá a los candidatos por el Movimiento Popular Democrático y Pachacuti y a las 15 horas a los candidatos por el Movimiento Alianza País En la provincia de Zamora Chinchipe, Sandra Machuca, Ecuador TV, su televisión pública